Con este espectáculo extraordinario en el centro del campo de juego de la Copa del Mundo, de la FIFA World Cup, saludando a los niños Messi, detrás de él sus compañeros, detrás del Paredes, detrás del Tagliafico, esperamos por la salida de los equipos, cuatro años y medio esperando este momento, después de esa eliminación frente a Francia, se viene la Argentina, caminata lenta de argentinos, rumbo al campo de juego, con la bandera de la FIFA y con esta música específica y particular de esta Copa del Mundo. Y con 25.000 argentinos nos quedamos cortos, digamos 30, pensemos en 35. Momento de esta ceremonia tradicional de la FIFA y a continuación, los himnos. ¡Gracias! 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 Vamos Argentina, vamos selección, por una nueva ilusión de nuestro país, de nuestro fútbol. ¡Gracias! Así forma la Argentina, te lo cuenta Ariel Genociaín en Tays Sports, estos son los 11 titulares de esta nueva ilusión argentina de fútbol. Dibu Martínez es el arquero, Nahuel Molina marca la punta derecha, la dupla de la selección, Kuti Romero Tamendi, a la izquierda Tagliafico, de cinco paredes, a su lado de Paul, más suelto Papu Gómez, juega Messi, claro, Di María desde la derecha y Lautaro Martínez, los 11 de Scaloni. Así forma el conjunto, rival de la Argentina. ¡Gracias! 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 Viene el centro, sale el arquero, golpe de puños, Dolawise, invalidado la acción, Espélez. Algo pedía el árbitro, algo pedía el árbitro, estaba fuera de la acción. Estaba llamando de afuera, no valía nada. Posible penal en la jugada del córner, evidentemente. Sí, hay penal Acá, 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 acá Sí, el agarrón es mínimo Penal para la Argentina Penal para la Argentina El agarrón existe Está claro Más que agarrón es un abrazo La estadística de los penales de Messi Pateando penales para la Argentina Erró apenas 3 Ante la atenta mirada del arquero A la Waze Va Messi De penal quiere ponerse en ventaja la Argentina El primer grito de gol del Mundial Así va Messi 5, 4, 3, 2, 1 Messi, Messi, Messi Gol, 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 gol Gol ¡Gol! ¡Argentina! Messi de penal Suave y a cobrar A los 9 minutos del primer tiempo En el debut de la Copa del Mundo En el debut de Messi En su quinto mundial Argentina gana Argentina a uno Arabia Saudita a cero Lionel Messi, el autor del gol E insiste el conjunto de Arabia Saudita Con todo abajo Tagliafico queda golpeado Pidal Brincan metió el zurdazo al área de primera Profundo Alcari finalmente, el Dibu Martínez Se queda con la pelota el arquero argentino Guadabina Armada Alcari se viene con la pelota Perfectamente habilitado Lautaro Martínez Está en el área Lautaro de zurda y arriba Está adelantado creo Se tomó el tiempo, sí señor, para levantar la bandera Gran pase de primera para el Papu Gómez Pica Tagliafico, le va a pegar Le pegó el Papu Saque de arco Bien paredes, porque tiene la cancha en la cabeza, que eso lo sabemos Para el Papu Gómez, bien abierto en la izquierda Pide Tagliafico, bien abierto en la derecha La pide Messi Y se va Messi para el gol, va a enfrentar el arquero Conmigo, 5, 4, 3, 2, 1, Messi Messi, gol, 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 no, 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 no Posición fuera de juego De Messi Se tomó todo el tiempo en línea Como lo venía haciendo Creo que estaba adelantado Había que seguir Siguió Messi Definió con sutileza Pero hay posición fuera de juego Algún asistente de Scaloni Se va para el gol Se va Lautaro atrás La picó Golazo, golazo, golazo Gol Argentino Lautaro Martínez La picó, la pinchó con sutileza Al filo de la navaja Jugaban los defensores de Arabia Saudita Una carambola Cara a cara con el arquero Lautaro definió No vale Bueno, evidentemente este Offside semiautomático No puede fallar nunca Desde aquí nunca imaginamos Parecía claramente la misma línea, ¿no? Messi se la va a dar a Lautaro Martínez Y ahora sí está habilitado Lautaro Magó Enganchó, escapó Fenomenal Gol, 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 gol No, 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 no Tercer gol En posición fuera de juego Sí, sí Creo que esta es la más clara de las tres Sí, hay un movimiento de Leo Alfaraj Salman Alfaraj Es el lesionado Así lo vive Scaloni Cuando baja esa tensión competitiva argentina Obviamente pierde nivel Pierde dominio Bueno, el que se va en Arabia Saudita Es uno de los jugadores más referenciales Ni más ni menos que el capitán Todavía no se hizo el cambio Pero va a ser el número 18 Encara el Papu Busca la espalda y la consigue Tiro libre para la Argentina Y esto Papu Gómez Como Di María Un jugador que puede Primero buscar a Messi Y viene el centro para el Kuti Romero El cabezazo de Otamendi Le queda Depol al arco Eleva el remate Rodrigo Depol Saque de arco Justo Depol de buena pegada Y la pudo medir Tuvo algunos segundos de facilidad La aguanta el 9 Albrican La aguanta bien de espalda Se mete en el área Y cae solito El número 10 Alda Guajari Pelota del Dibu Martínez Comenta Paredes No da más el capitán de Arabia Saudita Se está arrastrando Desde hace 10 minutos prácticamente Porque lo querían sacar Pero él paró el cambio Y ahora el capitán Se tiene que ir Salman Al-Faraj Y va a ingrizar El número 18 Nahuaf Al-Aved Que tiene 8 goles Que tiene 30 años Que es un jugador Con más de 40 partidos En la selección de Arabia Saudita Y también es de experiencia Nahuaf El nombre Que usa en el dorsal El apellido del número 18 Que se vendrá al campo de juego En Arabia Saudita Ya cerrando en esta primera parte Cuando el árbitro esloveno Marca el final De los primeros 45 minutos Oh, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Salim Salim ¿Ey? ¿Ey? ¿Eso es una presión? Presión no significa que vas a ir más alto Messi En el medio de la pinta Él tiene el balón Y te quedas en frente de la defensa Haz el teléfono Puedes hacer una foto con él Si quieres Si, pero no ¿Estás en frente de la defensa? No tienes dinero Él va a seguir ¿No se sienten que podamos volver? ¿No se sienten que podamos volver? ¿No se sienten que podamos volver? ¿No se sienten? No habría que mirar El fútbol mundial Con nuestra óptica solamente Pero sí quizás Habría que escuchar Por parte de las autoridades arbitrales Qué tipo de agarrones O cuántos agarrones ¿Cuáles? ¿Todos? Bueno Messi tomó la responsabilidad Y tocó al costado del arquero Apenas el arquero Se inclinó al otro Una muy buena ejecución del 10 Argentina se ponía en ventaja La vuelve a tomar para la Argentina Messi La recupera el Malqui Se la lleva Y se mete en el área Peligrosamente al share ¡Y gol! Gol de Arabia Saudita En una tarde extraña Rara Incómoda para la Argentina A los dos minutos Triste segundo tiempo Un descuido Y creo que el primer remate al arco En todo el partido De Zurda Número 11 Algeri Marcando el gol Para Arabia Saudita Lo encontró descompensado Al equipo esa pérdida de Messi En la mitad de cancha Romero lo fue llevando Fue imaginando Que ya iba a ir al yeri Pero fue insuficiente Su cruce Bueno Más dinámica Más movilidad Lateral derecho Sigue Atulán Miente el centro Le queda la pelota Alvará Del remate El desvío En el cuti Romero Minuto 9 de este segundo tiempo Sorpresa en la Copa del Mundo Eso ante todo La sorpresa Así todos los argentinos Los de adentro Y los de afuera Comienzo de segundo tiempo Con confusión Una jugada Lleva a otra La pérdida de Messi El empate Se tiene que reiniciar Argentina Y tendrá que buscar Aquel funcionamiento El de tantas veces El de mayor fiereza Ataca Argentina Buscando el empate Messi para Lautaro Vamos Lautaro Vamos Por adentro Messi Vamos Messi Vamos Limpio Quite Sensacional cruce Salvador Dalfarani Se vienen tres cambios consecutivos En la Argentina Jaloni quiere mover el avispero Enzo Fernández Julián Álvarez Y Lissandro Martínez Por el área Acompaña Lautaro Martínez Viene centro para Lautaro Al córner Lo termina sacando Afulman Levanta de pole Está habilitado Detrás de todos Otamendi La bajó para Alvarez Y el empate Argentina Tapó el arquero Lo tuvo Tagliafico Tapó el arquero Y gol que se pierde La Argentina Enorme respuesta Adolwais Lo tuvo Nicolás Tagliafico Tiro de esquina Para el seleccionado Argentino Lo que pide Argentina Allí es una infracción Sobre Atamendi Insólito Lo que sucedió Bien abierto Saca el centro Julián Sin problemas Cuando arremetía Lautaro Martínez Atrapa en lo más alto La pelota Al arquero Aluguais Sí señor Fáil Tiro libre Para la Argentina Máxima tensión En el estadio Paralizados En el comienzo De la parte complementaria Lo dio vuelta Arabia Saudita Y el partido Está 2 a 1 Se viene el cambio Que marcaba Gastón Entonces Se viene Acuña Viene otro centro ¡Oh! Cruzó el área Va a colocar el centro Acuña Muy bueno atrás Para Messi A ver que inventa El genio Va Messi Buena habilitación Para Di María Se mete en el área Di María Y en dos tiempos Aluguay Se queda con la pelota Al arquero De Arabia Saudita A mover el árbol Pica Lautaro Llegará primero El arquero Le queda Molina Vamos Di María Que el arquero Está adelantado Di María Te da corto el remate Viene el centro De Acuña El cabezazo Elevado De Enzo Fernández Será salida Para Arabia Saudita ¿Quién hubiese dicho Tan temprano Cuando veíamos Llegar La enorme cantidad De argentinos Que a esta hora Íbamos a escuchar A los árabes Las señales Se transmiten En general De adentro Hacia afuera En el fútbol Di María Al rebote Messi Tiro libre Pobre falta Sí, sí, Pablo Messi Vuelve atrás La acción contra Messi Tiro libre Para la Argentina Que va por el empate En un partido Complicadísimo Estamos Llegando A los 35 minutos De este segundo tiempo Allí va Messi Por arriba Messi arco Ante el sufrimiento De Escalón Y el partido Lo gana Arabia Saudita Por 2 a 1 Y una falta dura Otro centro De Di María Para Messi Arquero Aluguay Se queda con la pelota Lo ganaba 1 a 0 Desde los 9 minutos Y de penal Comenzó la segunda parte Y en menos de 7 minutos Dos ataques Dos goles Y Arabia Saudita Lo da vuelta Y está ganando 2 a 1 Allí está Alduraji Autor del segundo gol De Arabia Interpreta que está Haciendo tiempo Quédense tranquilos Dice el árbitro Voy a adicionar Voy a agregar Y se va amonestado Porque el árbitro Le decía que saliera Por el otro sector Más cercano El otro costado Se la lleva Con lo justo Molina Levanta De Paul Sale el arquero Le queda Julián Para el empate Álvarez Sobre la línea Después había Posición adelantada Posición fuera de juego Almar Y lo festeja Como un gol Se salva Arabia Saudita Lo tuvo Julián Álvarez Cerca del empate El equipo argentino Cuando ahora Lo molestan al arquero Por protestar Buscando el empate El equipo argentino Viene el centro Muy pasado Sale con golpes de puños El arquero Vale Vale No hay arquero Le queda Messi Pégale Messi Por el empate Engancha Messi A colocar Se mete en el área Messi Le queda atrás La pelota a Lionel Cambio Y cuánto tiempo más Se va a jugar Solo lo sabe el árbitro Hasta esta interrupción Quedaban cuatro Ahora quedan dos Quizá agrega dos más Se detuvo prácticamente Dos minutos Le recordamos Que agregaron ocho Luego de los noventa Esto sucedió a los cinco Quedaban tres más Algún poquito más Gritan los árabes Di María Meta el centro Ángel Centro para Julián Álvarez Pelota del arquero Al Guaiz Pelota del arquero De Arabia Saudita Hasta en el porte físico El idioma gestual corporal De los jugadores argentinos De estar golpeados Y abatidos Va Molina Ya vamos Vamos que no hay más tiempo Señoras Señores No hubo más tiempo Rotunda victoria De Arabia Saudita Esto no estaba En los planes Y de mejor brujo posible Ha ganado Arabia Saudita Debuto en falso Del equipo argentino Argentina en su presentación Mundialista En esta copa del mundo Perdió Dos a uno Ganaba Argentina En un primer tiempo Que parecía ser accesible Lo abrió rápido Con un penal A los nueve del primer tiempo Lo cambió por gol Messi En el segundo tiempo Siete minutos fatales En el comienzo Del segundo tiempo A los tres Y a los ocho De la parte final Arabia Saudita Lo dio vuelta Lo empataba Al Shere Lo dio vuelta Al Dovjari Poniendo cifras definitivas Histórico triunfo De Arabia Saudita Derrota histórica En un debut De la copa del mundo Para la selección Argentina Y los minutos Del final Quizás Hayan sido Un resumen Un ejemplo De lo que resultó Esta derrota Argentina Con un Tiempo descuento Eterno El árbitro Pareció darle Más chances A la selección De lo que De las que La propia selección Se generó Tiempo descuento 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 Tiempo descuento